En contraste con el final de los 80 en el Perú, en los que la moneda perdía valor constantemente y la inflación anual alcanzó un 1000% en promedio, en los últimos años hemos gozado de una moneda estable y en general predecible. Junto con otros factores, la estabilidad macroeconómica ha permitido al Perú incrementar su PBI per cápita constantemente y reducir la pobreza de más de un 50% al 20% en 20 años aproximadamente. Una institución que ha sido fundamental para este logro es el Banco Central de Reserva, también conocido como BCR. ¿Pero qué es exactamente esta institución? Empecemos con un poco de historia. La banca central en el Perú nació hace casi 100 años, cuando en 1922 se creó el Banco de Reserva del Perú. Antes de ello, no había ninguna institución estatal en el Perú que emitiera monedas. La emisión de la moneda estaba a cargo de la banca privada, supervisada desde 1914 por la llamada Junta de Vigilancia, creada durante el gobierno provisorio de Óscar Benavides. La creación del Banco de Reserva, entonces, trajo como novedad que desde ese momento la emisión de monedas y billetes dentro del territorio peruano quedaba centralizada en esa institución. En 1931 ocurrió otro cambio importante. El Banco de Reserva del Perú se convirtió en el Banco Central de Reserva del Perú y se le dio una tarea fundamental, que era mantener el valor de la moneda, en ese momento el sol de oro. Desde ese año, el BCR o BCRP ha experimentado múltiples cambios, pero esta finalidad permanece, mantener la estabilidad de la moneda. De hecho, a diferencia de otros bancos centrales, como la Reserva Federal de los Estados Unidos, que tiene entre sus objetivos garantizar el pleno empleo, la Constitución de 1993 y la Ley Orgánica del propio BCR, establecen como su único fin mantener la estabilidad monetaria. ¿Pero qué significa esto? En nuestros tiempos, implica que el valor del sol no sufra variaciones abruptas. Por ejemplo, que lo que hoy te cuesta 10 soles no pase a costarte mañana 30 o 40 soles, o evitar, de manera indirecta, como vimos en otro de nuestros videos, que el precio del sol disminuya o aumente radicalmente frente a otras monedas. Ahora, para que el BCR cumpla con su función, la Constitución establece que es un organismo autónomo. Esto significa que no responde ni obedece a ningún poder del Estado, ya sea el Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial. Adicionalmente, y con este mismo fin, salvo excepciones, la Constitución prohíbe al BCR financiar el erario público o instituciones estatales de fomento. Esto para evitar grandes inyecciones de dinero a través de la impresión de billetes excesiva. Estas regulaciones se establecieron luego de la hiperinflación de finales del 80 e inicios de los 90. Entre 1985 y 1990, la política monetaria del BCR se caracterizó por el otorgamiento de créditos a la banca de fomento y por el financiamiento del gasto público. Las políticas de expansión desmedida de la masa monetaria causaron una hiperinflación que en el año 1990 llegó a superar el 7.600%. La hiperinflación generó que los ahorros y los salarios de las personas en muy poco tiempo perdieran su valor de manera significativa. Para ponerlo en perspectiva, imaginemos que un chocolate que hoy cuesta un sol, en 5 años, pase a costar más de 140.000 soles. Esa fue la magnitud de la hiperinflación que vivió el Perú entre 1985 y 1990. Para que el BCR pueda cumplir con su misión, la Constitución le ha atribuido, también, cuatro funciones. Estas son regular la moneda y el crédito del sistema financiero, administrar las reservas internacionales, emitir billetes y monedas e informar periódicamente sobre las finanzas nacionales. Ahora, ¿cómo funciona el BCR? ¿Quién lo maneja? Según la Constitución, el BCR es gobernado por un directorio de siete miembros. Este directorio es el encargado de formular la política monetaria del banco, aprobar los lineamientos de la administración de las reservas internacionales, determinar y regular la emisión de los billetes, aprobar el presupuesto del BCR, entre otros. Al igual que en otros países, el directorio del BCR no es elegido por votación popular, sino que la Constitución establece un procedimiento en el que están involucrados el poder ejecutivo y el poder legislativo para evitar que alguno de estos dos cope la institución. Así, de los siete miembros del directorio, el poder ejecutivo designa a cuatro, entre ellos al presidente. Para que una persona pueda ser presidente del banco central de reserva, sin embargo, debe ser ratificado por el Congreso de la República. Además, el poder legislativo debe elegir a los tres miembros restantes del directorio con el voto de la mayoría absoluta del número legal de sus miembros. Esto es, 66 congresistas. Los directores del BCR, además, son elegidos por un periodo de cinco años y no existe impedimento para que sean reelegidos. Tampoco en el caso del presidente del BCR. Existen, sin embargo, determinados requisitos para ser director de esta institución. Entre ellas están contar con nacionalidad peruana, tener reconocida solvencia moral y poseer amplias y certificadas competencias y experiencia en economía y finanza. No pueden tener sentencias por delitos dolosos, no pueden ser personas quebradas, entre otros. Como vemos, el BCR es una institución centenaria que tiene un rol muy importante, cuidar tu capacidad adquisitiva. Para ello, existen una serie de candados para evitar que haya hiperinflación y mantener la estabilidad de la moneda. ¿Y tú? ¿Qué opinas del rol del BCR? Entérate de más en enterarse.com y si te gustó este video, no te olvides de seguirnos en nuestro canal de YouTube.